Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en Alcoyown, ¿por qué? Porque vamos a ver al Alcoyano, el equipo de acá, Alcoy, que juega contra quién juega? Contra el Levante. Contra el Levante, un equipo de Primera División, ¿por qué? Porque estamos en la Copa del Rey. Vino toda la ciudad a verlo, el estadio está explotadísimo de gente y recordemos que Alcoyano ha... Bueno, recordemos que Alcoyano le ha ganado equipos de Primera División en otros momentos, como por ejemplo el Real Madrid el año pasado. El año pasado, sí, sí. Al Real Madrid le ganó... Se fueron follados dos metes. ¿Dos metes fueron follados? Los follamos y encima se fueron con COVID. Así que vamos a vivir, vamos a vivir de cerca en la piel de la gente acá de España, como se juega un partido. ¿Cómo se llamaría este partido? ¿Cómo sería? ¿De Primera División es? Sí, hombre, es un segunda B contra un Primera División. Un segunda B contra Primera División. Vamos a ver cómo lo viven, se escuchan los tambores, así que vamos a la cancha ahora. Bueno, ya estamos en las gradas, a minutos de que empiece el partido. Están los chicos emocionados, están pura emocionados. El Alcoyano salió al campo de juego, una revolución acá increíble y increíble. La gente está muy feliz, muy contenta. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a tope, vamos a tope. ¿Qué predicción tenés para el partido? Yo creo que el Levante se va a follar. 1-2-0 y al carré. ¿Cómo? ¿Quién es al carré? A la puta calle. A la puta calle. Deportivo, 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 Deportivo. Deportivo, Deportivo. ¡Los, los, los, los! ¡Los! 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 ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Bueno, pasó algo terrible en Levante, empató el partido, de matarme en cuenta con un golpe de cabeza, no lo grabé, pero acá la hinchada está a full, a full vangando, al deportivo, al corllano, y bueno, nada, vamos a ver cómo termina el partido este. ¡Pack,μπ! Ahí, 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 ahí! ¡Hgroñaute, lealtadíame! ¡Gol! 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 Bueno, nos fuimos a la primera mitad ganando 2 a 1, el Esportivo está ganando 2 a 1 y el Levante no levanta y no va a levantar, no va a levantar porque la tribuna está caliente, el equipo está dejado solo en la cancha y vamos a ver cómo sigue, por ahí metemos dos más, no sé, yo me estoy comiendo acá un sanguchito, los chicos también, y pedimos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo que pedimos para tomar? ¿Para beber o para comer? Para beber Una pota Una pota Una pota de cerveza Una pota de cerveza que es un vaso re grande de birra, mirá acá está, es muy grande el vaso de birra realmente, realmente es cambio el vaso de birra, está bueno, está bueno Y bueno, el clima de la cancha es hermoso, la gente grita pero no se mata, no se tiran pis ni nada de esto, así que está genial ¡Gol! 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 ¡chae respecta! ¡Aní va! ¡Pointe! ¡Dale! ¡Partido! ¡Dale! ¡Parece! ¡Parece! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacleta! ¡Venus! ен hopla! ¡Evu ¡Venus! ¡Res! ¡Mom! ¡ 팬� duque! ¡No saben jugar! No os preocupéis que han traído a sus mujeres ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vol! 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 ¡¡Vol! ¡Vol! ¡Vol! Cabe un súper negro. Ahora, ahora. Vale, dale. Vale. Dale, tú. Mete el hallo, me cago en la punta, tío. Gol, gol, gol. Gol. ¡ içerisaba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Dani, dale! ¡Dale, Dani! ¡Bajalo! 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 ¡Ey! 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 ¡Bajalo! Calentita. Se la llevan calentita. ¡Bajalo! 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 Nos hemos quedado sin un jugador en el esportivo. Nos hemos quedado con un jugador menos. ¿Por qué? Porque se fueron y bueno, tuvo que achurarlo lamentablemente. Estamos empatados 3 a 3. Un partido frenético, increíble. Y bueno, tiene un tiro libre muy, muy pleuroso acá. Los del Levante, vamos a ver qué pasa. ¡Bajalo! ¡Bajalo! Bueno, no pasó nada porque son unos muertos. Los del Levante son unos muertos. No se levantan ni en la mañana. ¡Bajalo! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Bajalo! ¡Bajalo! 90 minutos en el marcado Acá se replicó todo, o sea, terminó el primer tiempo Pero terminó de una forma muy épica Porque terminó con una patada en la cabeza A un jugador del Esportivo Acoyano, loco, esto es terrible Y lo referí, pintado, pintado Lo referí, parece que es un jugador Burro, burro, burro Burro, burro, burro A tu casa voy a ir Comenzó la primera parte de la prueba El partido está frenético Esportivo con un jugador menos Y mucha diferencia porque el árbitro juega claramente para el Levante ¡Ey! 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 ¡S juu começar! ¡Ey! 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 ¡Wey! ¡Squidarte puerne, ¡S Rodri! ¡Saltad переп balle! ¡S Siberia, Scanlon! ¡S Expert! ¡Ey! ¡Ey! ¡ Trainil Go! ¡Gol! 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 La puta, la puta Están picando todo, se picó todo, se picó todo Payaso, payaso, ¿quién te tenía a dirigir? Que bueno Mátalo, mátalo, mátalo Veciam mejor la vuelta de lمate ¿Qué pasa? Bien, meto Labrador Así va y sema río en la baja Bueno, terminó el primer tiempo de la prueba, siguen empatados, 3 a 3, un partido que está bastante caliente, para mí el Levante está jugando, no solamente es jugar con un jugador más en cancha, sino que es jugar con un extra, que es el árbitro, que la verdad que deja bastante intensidad, claro, es increíble la desigualdad que hay, pero es también increíble como el esportivo Alcoy, loco, está luchando a muerte, más moral que el Alcoyano, es increíble el partidazo que está viviendo acá, loco. ¡Eso fue el culo! ¡Eso fue el culo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, Nato! Bueno, terminó la prueba, siguen empatados, 3 a 3, vamos a penales, porque estos partidos por eliminación estamos jugando la Copa del Rey, carajo, la Copa del Rey, así que hagamos de un partido por hijo. Quien gana, mirá, yo tengo mucha fe, mucha fe en el Deportivo de Collano, porque realmente está dejando todo en la cancha, la afición está enloquecida, esto, esto es pasión, loco, esto es pasión. ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Con caminado, papá! ¡Así me gusta! ¡La puta madre! ¡Cabón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Goyano! ¡Vamos, Goyano! ¡Vamos! ¡José Juan! ¡José Juan! ¡José Juan! ¡No parás! ¡Vamos! 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 ¡Está fijando! ¡Vamos! 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 Bueno, hay mucha presión ahora para el equipo de Collano porque nos pusimos arriba del marcador. Gracias a José Juan que acaba de atajar formidablemente el final y ahora si nos metemos va por arriba. ¡Vamos! 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 ¡José Juan! ¡José Juan! ¡José Juan! Se ataca José Juan, ganamos el partido. Y seguimos firmes de la Copa del Rey. Se ataca José Juan, la ilusión continúa. Las esperanzas se renuevan en un próximo encuentro. ¡Vamos, José Juan! ¡Es tuyo, José Juan! ¡Vas podés, José Juan! Ahora lo ha gebido en el segundio de que le vio más sobre el partido por él. ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 Terminó el partido ahí de fondo, la gloria en el Estadio Alcoyano, ¿por qué? Porque le ganó el Levante en un partido épico, épico, donde se quedaron con 10 jugadores, el árbitro jugaba en contra de ellos porque está todo el tiempo para favor de Levante, terminó el partido empatado, fueron a la largue, siguió empatado, fueron a penales y ganaron por un papel asombroso de Juan José Juan, que se tapó todo el hijo de puta, todo atajó y después la gente invadió el estadio, un quilombo terrible, estuvo buenísimo, así que nada, Portivo Alcoyano es pura pasión.